y para esta carrera tenemos a cuantos unos cuantos aletas ya que están cerca de bajar de 11 segundos y a ver qué tal se les da una pena que está soplando un poco de viento en contra pero los tenemos preparados ahí veíamos se habían impresos los participantes que ya tomó bien adelantado el de la ardoi por la calle 5 y llega bastante destacado pues sí efectivamente yo en esta final tenemos un debido parar el viento desde que he subido yo aquí porque incluso veo las banderas que bueno el viento de la rabida y la verdad es un poco complicado y unas veces te da favor otras en contra del mismo día es rara esta pista se va a dar ya la salida a la siguiente serie eso es todo preparado para la final b aquí vemos que el grupo empleo se adelanta el de la calle 4 5 4 es si es calle 4 y de 4 80 de momentos hay 80 no